¡Suscríbete al canal! ¡Hola familia! ¡Bienvenidos a FabriTuber! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¿De qué vamos a hacer el vídeo, Bruno? De gadgets. De gadgets de internet. Y aquí tenemos unos cuantos para mostraros. Este es súper grande. Bueno, hay un montón, ¿eh? ¡Este es grande! ¡Este es grande! Échalos todos aquí y así. ¡Venga! ¡Guau! ¡Pero si hay muchos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Pero qué es! ¡Esto es cosa de Bruno! ¡Esto es cosa de Bruno! ¡Que va echando ahí cosas! ¡Este papa! ¡Este! ¡Venga, yo ayudo a Bruno, ¿vale? ¡Es más grande, eh! ¡Este es que tiene intriga de qué será esto! ¡Yo este aquí mismo! ¡Una máquina de huevos! ¡Venga, va! ¡Una máquina de huevos! ¡Venga, nosotros ya lo tenemos! ¡Esto es mío! ¡¿Qué es eso?! ¡Pero qué es esto?! ¡Esto es como un perrito que lanza unos discos! ¡Pero un perrito, mamá! ¡Esto es un pato! ¿Eh? ¿Es un pato? ¡Esto es un perrito ahí! ¡Sí, sí! ¡Yo le veo ahí un paquito! ¡No lo sé! ¡Esto será un pato! ¡Esto es un pato! ¡Ah! ¡Oh! ¿Un coche? A ver, que yo voy pidiendo por internet, voy comprando cosas y luego no me acuerdo de lo que pido. ¡Eso me estoy acordando que es un diorama! ¡Sí, papá! ¡Es un diorama! ¡Míralo! ¡Es para montar como un... Bueno, no sé qué es, pero con un parking para los coches! Mientras Mikel monta eso, nosotros vamos a jugar esto. Mira, esto es como unas gafas, pero no tiene ni cristales, ni tiene nada. ¿Esto qué es? ¿Qué cristales, la gafa? ¿Esto qué es? ¡Pero que me vas a meter el dedo en el ojo! ¡Y estos son unos discos! ¡Pero no tiene sentido que pongan una gafa sin cristales! ¡Ámelo, ámelo! ¡No sé! ¿Será para ver mejor? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Mira qué bien! ¡Mira qué bien! ¡Cómo saben que sois un poco animales! ¡Esto tiene muchas piezas, eh! ¡Tiene muchas piezas! ¡Tiene cuatro piezas! ¡Estos niños de hoy en día! ¡Mira, mira! ¡Cuando yo era pequeñito, todo tenía muchas más piezas! ¡Esto tiene cuatro! ¡No os he montado yo juguetes para que te quejes tú ahora de cuatro piezas! Bueno, mirad, esto es una pantalla, ¿vale? Que se pone por aquí y es para protegernos, para que no nos den... ¡Oh, eso es que es un juguete peligroso! ¡Tenemos hélices! ¡Tenemos un pato con un pulsador! ¡Y tenemos un jugador protegido! ¡Que el juguete está protegido para que no lo muerda Brunito! ¡Ah, esto es la red con la que tenemos que ir agarrando las piecitas que van volando! ¡Ah, pues aquí te has dejado cosas! ¡Aquí está la red! ¡Vale, vale! ¡Es que... ¡Vamos montando, va! ¡Y aquí hay otro... ¡Esto es la niña! ¡Dos jugadores, ¿no? ¡Esto es la niña! ¿Esto qué es? ¿Son puertas? ¿Qué es? ¡Ah, es la entrada! ¡Cuidado, no me lo rompas, eh! ¡Escima! ¡Y aquí es este! ¡Es el techo, ¿no? ¡Mira bien las instrucciones! ¡Sí! ¡Vale, mira! ¡Ya estoy a casa! ¡Esto es una tenita que hay que pasarle esto por aquí! ¡Papá! ¡Papá, no has pasado al revés, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Papá, una pregunta! ¿Sí? ¿Dónde ponemos el diorama? ¿Habrás comprado algún mueble, no? ¡Porque nos faltan estanterías! ¡Lo digo siempre! Es que ya no nos caben los trastos, siempre vamos igual Tenya, tienes un gorro Yo sigo pensando que esto es un perrito, eh ¡Es un pato! ¡Que no, hombre, que no! ¡Que sí, que es un pato! ¡Mira, amarillo con el pico naranja! ¡Pues el amarillo es el de la caja! ¡Nosotros tenemos el azul! Bueno, pero es un pato azul Yo tenía amigos azules, verdes, amarillos de todos los colores cuando era pequeña, ¿verdad? Bueno, decidnos en los comentarios si creéis que es un pato o es un perro ¿O qué es? ¡Es un pato! ¡Mira lo que hay aquí! ¿Un coche? ¡Sí! ¡Cochecito, cochechino, cochechino, muy gracioso! ¡Son muy graciositos! Pero no lo entiendo, son muy chiquiticos para este parking, ¿no? ¡Sí! Es para que los ponga de lejos, de lejos, como las figuras de los pelenes Que las ponemos a lo lejos porque son así de chiquiticas Bueno, aquí tenemos las hélices, ¿vale? Las vamos a poner aquí ya Tenemos a los participantes preparados ¡Venga, le doy al botón ya! ¡Pero es con el pie! ¡Mira, mira qué tramposo soy! ¿Qué es con el pie eso, creo? ¿Con el pie? Sí, ponte de pie ¡Venga, va! Pero no caben todas las hélices, ¿eh? ¿Qué pasa? Voy poniendo, venga ¡Preparado! Tienes que apretar fuerte, fuerte ¡Listo! ¡Toma ya! ¿No habéis cazado ni una? ¡Una, dos y tres! ¡Toma ya! ¡Tienes una! ¡Y yo también! ¿Tienes una, Bruno? ¡Nola! Sí, una cada una ¡Ey, que yo quiero probar! ¡Que a mí me gusta! ¡No! ¡Una, dos y tres! ¡Tienes que ir rápido! ¡Llego dos! ¡Ya se me ha cogido el suelo! ¿Tenéis uno que lance pájaros? Bills está mosca Yo creo que quiere cazarlos ¡Bills! ¡Corre, Bills! ¡Mosca! Esta que no sabe qué colorir ¿Cómo vas, Miquel? Ya casi estoy ¡Venga, hombre! ¡Date prisa! ¿Encima? Vale, por esto vemos que el diorama es un parking Hay que elegir una pegatina, un rótulo, un letrero Este, el azul Vale, aquí tenemos el cartelito del parking Enchufamos Y... ¡Tatán! ¡Oh! ¡Qué chulo, eh! Es un diorama para exponer vuestros cochecitos de colección Aquí tenemos mi panda trueno, un Subaru Hay luces en el taller, ¿eh? ¿Alguien está trabajando ahí dentro? Vamos a ver ¿Se abre? ¡Ata! ¿Puedes entrar el coche y todo? ¡Ay, se te lo ha cerrado! ¡Pero, espera, espera, espera! ¿Qué me lo desmontáis, eh? Aún es tuyo, tenemos que adivinar el precio Eso es verdad, Miquel, todavía no es tuyo, ¿eh? Sí, pero ¿quién lo ha montado? Recordad que estos caches serán del que más se acerque a su precio sin pasarse Podéis adivinar el precio en los comentarios Venga, que los vemos Y luego decirnos si lo habéis adivinado Yo digo que el lanzador 5,90 y el diorama 8,99 Lanzador 2,50 y diorama 5,50 Yo el lanzador 7,99 y el diorama 12,99 Vale, muy atentos porque creo que os habéis quedado un poquito lejos Un poquito El precio del pato lanzador es de... Pato perro Lanzador Bueno, pato perro Decid en los comentarios si es un pato o un perro Y el precio es de... 21,51 21,51 ¿Te vas a gastar en eso? Uy, duele, ¿eh? Pero si eso no vale eso ni de broma Pues no, si va bien Mira el piso que le ha pegado Leo y no se ha roto A ver, quiero probar yo Sí, a ver A ver, ¿quién se lo ha llevado entonces? Yo, yo, yo Sí, se lo ha llevado Miquel 7,99 Me lo llevo yo No, no Que te has quedado muy lejos Si te quedas muy lejos me lo llevo yo No Yo no lo he dicho nunca Sí que lo he dicho Si os quedáis muy lejos me lo llevo Si te pasa Si no, no No, papá Yo lo que pasa es que me había equivocado Y no había puesto el cero Es un tramposo Vale, tal No, no, no Entonces 20,50 Muy cerca Muy bien Sí, claro Es un tramposo Y el diorama, ¿qué? ¿Quién se lo va a quedar? Decidnos en los comentarios si lo habéis adivinado Si os habéis acercado Y ahora viene el diorama Por cierto, no es un juguete Aunque lo parece Pero es delicado Es un diorama delicado Es un diorama de exposición Pues está en mal sitio, ¿eh? Y por eso su precio es de 39,48 Madre mía, ¿eh? Me da más rabia Me da igual no acertar Es que lo que me da rabia es que te has gastado un dinero Pero tiene luz Es súper bonito ¿Y dónde lo vas a poner? Y como se descuide Miquel Se los queda brunito los coches Sí, porque no lo veas Bueno, pues, ¿quién se ha acercado más? 11,99 12,99 Pues Miquel Miquel se lleva los dos ¡Me los llevo todos! O sea, queda muy lejos Es para mí Ya estamos No, es para mí Es para mí Es para mí Decidnos en los comentarios para quién es Para mí Para mí Bueno, chicos, siguiente gachet Venga, va Este amarillito, este Yo esta caja ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es esto? ¿Un termómetro? ¡Hola! ¡Hola! ¡Cámbitao! ¡Cámbitao! ¡Hola! ¡Hombre! Linternitas Con lo que os gusta a vosotros, ¿eh? ¿Y esto? Árboles Árboles Mira, pues para el diorama Claro Pero esto es para el Belén Animalitos Para el diorama ¿Dónde está? Para el diorama Palomas y todo Palomas, ahí de todo Claro ¿Y un termómetro? ¿Pero esto? ¿Un termómetro digital? Pues a ver la temperatura ¿Qué hace? Además se acerca el calor ¿Qué es noble? Mira, ¿63% de humedad ¿Es esto o qué? Puede ser Papá, para que compres Tres linternas ¿Cómo que para que compro Tres linternas? Si siempre desaparecen Si tengo linternas De esas Y no, no Entre que viene Brunito Agarra una Y se pira por allá ¿Sabes dónde están? Están en mi habitación Todas Todas están en mi habitación ¿Eh? La tienda de colección Es el álbum Brunito lo va llevando Toda la habitación De Miquel Sí Luego digo yo Miquel Lo ordena tu habitación Que está toda patas arriba Voy a decir que es que es Bruno Vale, vale Y es que estas linternitas Son una maravilla Hace tiempo que las usamos Funcionan con una sola pila Son económicas Chiquititas Fáciles de transportar Y alumbran bastante ¿Eh? A ti te ha gustado Que se lo tenga una pila ¿No? Gasta poquito Dura bastante la pila Mirad lo que alumbran ¿Eh? Entramos a la cueva de Leo Está bastante bien Ya me estás quitando una Mira papá Hay gente que tiene un Benley Un 86 Un Subaru Un caballo Un Supra Y un GT3 Caballito Un caballo Aquí pues personitas Mira, mira, mira A ver si se aguantan de pie No creo ¿Eh? Se pueden poner al lado Son muy pequeños ¿No? Más pequeños Que los coches Bueno, hay que ponerlas de lejos No se aguanta No se aguanta Bueno, son de una escala Más pequeñita También tenemos vaquitas ¿No? Son mucho más grandes Las personas ¿Eh? Sí Y los coches Han invadió el parque Y las palomas A proporción Son águilas Son halcones Vamos a echar los halcones Madre mía Pero si eso es enorme Bueno, la escala no es muy acertada Pero es gracioso Y a ver el termómetro Porque yo creo que no está muy bien A 25,8 Esto se cree que estamos en el Caribe Esto no va bien Vale, he venido a la cocina Que tenemos aquí un termómetro De estos también Y aquí dice que estamos A 22,1 y 52% Ya te digo yo Que esto no va bien La humedad 63 va bajando Y la temperatura 26,7 va subiendo Espero que no hayas pagado mucho Por esto, ¿eh? Mira Porque vamos Ah, que también vienen plantas Muy bien Va a poner aquí un arbolito Ah, mira Este queda bien, ¿eh? Sí, ese queda bonito ahí, ¿eh? Un arbolito ahí A ver cómo lo pegamos Mira ese Está creciendo plantas por el edificio Sí, sí, sí Ya parece ¿Y el caballo? Y el caballocito Esto parece ya un zoo Las páginas molidas Hora de intentar adivinar los precios Ya sabéis En los comentarios Decirnos los precios A ver si lo sabéis Termómetro 1,50 También digo Las linternas 1,99 Y figuras 8,50 Porque hay muchas Termómetro 2 euros Porque eso no va Así que más no puede costar A ver Una linterna 5 Y las 3,15 Y para acabar Las figuras 17 euros Yo creo que me he pasado Figuras 3 euros La linterna 4,99 Y el termo 5 euros Vale, vale Creo que mamá Y Leo se han acercado bastante Y el precio del termómetro es De 3,27 No me parece caro, eh Bueno Toma 2 Se lo queda Leo No, se ha pasado No Ah, no, es verdad Es que vale 1,71 Con el envío sale por 3,27 Me sigue pareciendo caro Ah, me sigue pareciendo caro Ah, va Leo Toma Leo Me pasa Para que sepa la temperatura Ah, no, no Espérate Es que yo creo que marca la temperatura Del país que no lo envían Ah, pues eso Eso me cuadra más A ver, linternas ¿Cuánto cuesta? Venga Y el precio de cada linterna es de 3,10 Cada linterna Yo he puesto 1,99 5 euros Pues me la quedo yo, ¿no? Se han pasado Ellos se han pasado Y yo 1,99 Vale, cuesta 3,10 ¿Y las figuras? Figuras, figuras Y el precio de las figuras La vamos a decir en grupo La linterna sí que era individual El termómetro también Y el precio de las figuras es de Todas Valen, cuestan unos 15,34 Son muy caras, ¿eh? Hoy, el tacaño ¿Dónde está tu tacaño hoy, eh? ¿Le he puesto 3 euros? Es que vienen un montón Pero si no se aguantan de pie Pero son muy graciosas Sí, sí, un montón Y va a poner 15 Y que, espera, mira Este está abriendo otro gadget ¿No está abriendo? Vale, vale Decidnos en los comentarios Quien lo ha acertado Ah, y también podéis votar Por el gadget ganador de este vídeo Recordad que en el último vídeo Ganó la máquina topo Bueno, vamos a abrir Un último gadget Que mirad, el Brunito Está aquí concentrado Máquina topo Zombie, es verdad Zombie Bueno, pues vamos a abrir Los últimos Venga, yo con Brunito Yo agarro este, pequeñito ¿Qué es esto? A ver, Brunito ¿Qué es esto? Más figuras, papá Ah, pero Estas sí creo que son las calabuenas Las calabuenas Se ha llevado todo el pueblo Qué hombre ¿Cómo va por ahí? A ver ¿Esto qué es? Ah, esto es una tinta de carretera Ah, carretera Esto le va a gustar a Brunito Ay, y eso va a ir muy bien, ¿eh? Esto, mira Oh, y viene un llavero Un llavero de obsequio Que nos han puesto aquí en la bolsita A ver las personitas Bueno Mirad, mirad ¿Cuántas hay? Y vienen de dos en dos Y de tres en tres Mira, bueno, Brunito ya está llevándose Vale, siguen siendo pequeñitas Para la escala de los coches, ¿eh? Tendría que ser un pelín más grande ¡Me la saca la paloma! La paloma Es que mira la paloma en comparación a las personas Esta es muy graciosa, pero no me encanta Venga, yo ya tengo el mío A ver qué es ¿Qué es, Leo? Un cubo con... No sé qué es esto ¿Un paraguas? ¿Es un candado o qué es eso? Ah, es un colgador Ah Y cuando colgan la ropa ¿Veis? Es un gatito Cuando colgan la ropa se asoma un gatito Ah, sale el gatito Mamá, creo que pedí otro gancho de otro... Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Pues sí, es otro A ver, pero que es este Este es naranja Y es... ¡Oh! Un pollito ¡Qué mono! ¡Ese es para mí! ¿Ese es para ti? Para colgar la chaqueta Y la cinta es muy finita, ¿eh? Yo creo que es para que no estropees nada Para que la puedas pegar en cualquier sitio Te montas tus carreteras Es así como... Es como un precinto, ¿no? Sí, es parecido a la cinta esta de papel de carrocero Cinta de carrocero para cuando... Sí, es cuando... No vas a pintar algo Lo pones por aquí Te montas tú Como una cinta de papel Sí, tus carreteras Pero los coches... Y le podemos hacer un circuito a Brunito, ¿verdad? Esto te va a gustar a ti Estamos en la Copa Pistón De los caballos de 300.000 kilómetros por hora Los caballos están en la línea de salida Este, este, lo cambiamos ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Era, no! ¡Era, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Pero que sigue volver! ¡Que viene y volver! ¡Ahora me toca! ¡Te doy! Vale, vamos a probar los colgadores A la altura de Brunito y de Leo Aquí, por ejemplo Y cuando colgamos Así no se olvide de colgar la toalla Figuras 18,99 El colgador 2,50 cada uno Y la cinta esta de carretera 0,99 Pues no creo que valga más Yo creo que las figuras 13 euros El colgador 5,99 Y la cinta 3 euros Vale, yo creo que las figuras 8,99 El colgador 3,99 Y la carretera 2,99 Vale, vale Veo que vais afinando, eh Un poquillo Y el precio de estas 100 figuritas es de... ¡Cien! ¡Cien! ¡12,90! ¡8,99! ¡Me he acercado yo más! Casi, casi, Leo Se ha pasado por poco, eh Para Miquel Bueno, 12,69 Miquel, que lo cambio Que a mí me hacen un montón Las figuritas Tienes un montón de personas a tu... Tienes una responsabilidad grande, Leo ¿Hay que darle de comer? Sí, pero yo creo que con una amiguita de pan comen todo Hora de adivinar el precio de los colgadores Y es de... 3,75 cada colgador ¡Me he pasado! 3,99 5,50 me los quedo yo, ¿no? ¿Y Leo? ¿Se ha pasado? 5,99 He dicho Nada, ya tengo colgadores Y por último el precio de la cinta Decirnos si habéis adivinado alguno de los gadgets Y el precio es de... 1,87 euros ¡Me he pasado! ¡Yo he puesto 3! ¡Yo he puesto 3! 0,99 me la quedo Voy a tener a Brulito entretenido todo el día Mira, mira Es una carretera para tus coches Ya sabéis que podéis votar en los comentarios El gadget ganador de hoy A mí me ha gustado el diorama El diorama con luz Soy fan del perrito El perrito lanzador de hélices Pues a mí me han hecho mucha gracia los colgadores Son muy monos También tenemos las figuritas Estas, estas El termómetro que nos dice la temperatura en su país Y yo elijo las linternas Que me gustan mucho Y a Brunito seguro que le ha encantado la carretera Me va a tener todo el suelo lleno de cinta Bueno familias Hasta aquí el vídeo de hoy De gadgets de internet ¿Qué os ha parecido? Si os ha gustado No olvidéis darle al link Haz me gusta Y haz compartir Adiós Dejar un montonazo de likes si queréis más gadgets Y a ver si el próximo vídeo me dejáis participar a mí Es que tú sabes los precios